qué tal amigos y bienvenidos una vez más a criptomilovat hoy voy a presentarles una plataforma que nos va a pagar por nosotros escuchar nuestras emisoras preferidas esta plataforma que les vengo a presentar se llama cyber fm donde nos va a premiar por nosotros escuchar nuestras emisoras y aparte de eso están entregando un airdrop de 400 monedas por nuestros referidos van a pagarnos mil monedas así que está súper interesante ya se encuentra también listada en la coin market cap con un precio de 160 centavos de dólar también donde nosotros vamos a poder comercializar este token este token ya está listado en dos brokers los cuales son fat btc y mercatox y a medida que va subiendo el bitcoin o cuando venga la parte de las al season vamos a poder monetizar un buen dinero con esta aplicación también quiero recordarles que para poder realizar este tipo de airdrop debemos de tener una billetera en ethereum así que las personas que no tienen una billetera o no saben cómo crearla aquí en mi canal entran a vídeos y van a encontrar un vídeo donde yo les explico cómo crear una billetera de meta max esta billetera soporta tokens rs 20 pero antes que nada también quiero recordarles que hay una aplicación que nos está regalando 20k en satoshis o sea 20 mil satoshis por nosotros registrarnos dentro de su app aquí también un vídeo y también estoy regalando 1200 tokens de tundercore para los primeros 100 comentarios que se encuentran registrados en este vídeo no siendo más pasemos al grano vamos a ingresar al enlace que aparece en la descripción del vídeo y si no nos ingresa a través de él vamos a buscar dentro de nuestro google play store cyber fm y damos clic en instalar una vez descargada vamos a abrir la aplicación y aquí nos van a decir que debemos de aceptar unos términos sin condiciones damos en sí y listo ya estamos ingresados dentro de la app una vez hecho eso vamos a darle clic donde dice settings y vamos a poder crear una nueva cuenta a través de nuestro correo de gmail y nos van a dar una wallet de ethereum o lo podemos hacer a través de nuestra wallet de metamax si nosotros lo vamos a hacer a través de nuestra wallet de metamax vamos a darle clic donde dice enter job public erc 20 ingresamos donde dice ingresar dirección pública y colocamos la dirección pública que nos ha entregado nuestro metamax y el código de referido que aparece a continuación eso es para que nosotros podamos participar una vez nosotros hayamos verificado y corroborado bien la dirección vamos a darle clic donde dice confirmar listo perfecto ya estamos registrados dentro de la aplicación y como pueden darse cuenta hemos ganado los 400 tokens de esta moneda si vamos en compartir aplicación vamos a poder nosotros encontrar lo que es nuestro código de referido aquí vamos a ganar hasta mil tokens por nuestros referidos así que se puede generar en char como una especie de banner o en copy para mandarle lo que es nuestra parte de el código referido si damos atrás vamos a poder encontrar la lista de lo que son las emisoras que están dentro de esta aplicación podemos probar otra hay muchas emisoras que están vinculadas dentro de esta app y que tienen muchísimo muchísimo contenido de interés si vamos a darle clic donde aparecen los tres punticos en red me no vamos a poder calificar la aplicación en set y configurar lo que la parte de nuestra wallet y el a y compartir vamos a poder abrir una pregunta unas preguntas vamos a poder interactuar también con la parte de los tickets si ustedes quieren pueden entrar también a su página web dentro de su página web me explican es todo lo que es la parte de su airdrop y cómo va a ser distribuido actualmente yo ya en la tarde la he utilizado ya me he ganado 8200 tokens de esta aplicación por estar más o menos unas tres horitas activo dentro de ella así que pues suena interesante otra cosa que viene a presentarnos la aplicación es que vamos a poder subir de niveles o algo así como una especie de membresías y cómo vamos a lograr esto por nosotros utilizar más esta aplicación y generar tokens vamos a ir desbloqueando este tipo de niveles son membresías pero entonces como nosotros vamos a poder también hacer el will draw de estos tokens a nuestra billetera o para poderlos intercambiar en cualquier broker va a ser actualizado el total de ganancias que hemos generado por esta aplicación y esto lo van a realizar el primero de febrero del 2021 así que entre más utilicemos esta aplicación vamos a tener mayor posibilidad de generar estos tokens y el total de ganados vamos a poderlo ver reflejado abajo donde dice total air 2021 si entramos un poquito más a fondo en la aplicación vamos a poder organizarla por géneros por podcast por istatune la parte de nuestros favoritos tiene una app muy completa en el sentido de la organización para poder nosotros escuchar esa música que tanto nos gusta así que no siendo más agradezco su tiempo no olviden dejar su comentario si tienen alguna duda de esta aplicación voy a sacar otro vídeo explicando o realizando lo que es la parte del will draw compartan todo lo que más puedan este vídeo si ustedes quieren dejar su código de referido lo pueden hacer los comentarios así que por favor suscríbanse activen la campanita y nos vemos en una próxima adiós